En el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer para cuidar las plantas de frutillas durante toda la temporada de otoño-invierno y que lleguen a la primavera con todas las fuerzas necesarias para que se llenen de hojas, flores y frutas. Todas las plantas que vinieron del verano pasado estuvieron acostumbradas a crecer en esos días donde la temperatura era bastante elevada y teníamos muchas horas de luz. Pero a medida que se va llegando al otoño todo esto va disminuyendo y no solamente le va a afectar la baja de temperatura sino que también esta reducción de las horas de luz hace que la frutilla empiece a responder y se prepare para toda esta nueva temporada. Todas las plantas que teníamos en el verano vamos a notar que tenían hojas muy grandes y esto se debía a que la planta podía estar aprovechando por mucho más tiempo todo el sol para poder fotosintetizar y acumular reservas para poder mantener no solamente las hojas sino también toda la producción del verano pasado. Durante toda la temporada de crecimiento del verano vamos a ver que las plantas de frutillas tienen unas hojas enormes. Esto es porque durante toda esta temporada de producción teníamos mucha radiación solar y las plantas podían crecer mucho mejor. Pero a medida que nos empezamos a acercar al otoño y más que nada al invierno como la intensidad de la luz baja vamos a empezar a notar que todas estas hojas se ponen de color amarillo y esto pasa porque va a empezar a traspasar toda la energía acumulada en esta hoja por medio del tallito y va a llegar hasta la corona. Como va a empezar a perder los cloroplastos es por eso que vamos a empezar a ver estos colores amarillos que principalmente son colores secundarios que provienen por ejemplo del caroteno. Esta hoja se va a terminar secando y se va a caer. Y como ya no solamente baja la intensidad de la luz sino que también la temperatura en estas plantas adultas vamos a notar que todas las hojas nuevas son de menor tamaño. Y esto la planta lo hace porque si en invierno tuviera hojas de gran tamaño le costaría mucho más poder mantenerlas porque le va a faltar mucha luz. Entonces no solamente reduce la hoja por este motivo sino que también va a ser mucho más fácil poder contrarrestar todo el frío del invierno. Una hoja más pequeña tiene menos superficie por lo tanto le estaría llegando menos frío. Y no solamente vamos a ver que disminuye el tamaño sino también la hoja se hace mucho más gruesa y va a tener un color verde mucho más intenso porque durante toda esta época de invierno la planta si bien reduce el crecimiento pero con estas pequeñas hojas va a seguir fotosintetizando principalmente para poder desarrollar un buen sistema radicular para que cuando lleguemos a la primavera tengamos plantas bien fuertes y que empiecen a florecer y a producir lo antes posible. Y a medida que la planta de frutilla es más grande es mucho más fácil que esté resistiendo las heladas. En este caso estas están directamente a cielo abierto con todo el hielo por encima y la planta va a seguir creciendo sin ningún problema. Y este es un mecanismo de defensa que hacen estas plantas para no estar congelándose. Todo esto sucede con las plantas de la temporada pasada que son plantas grandes y que ya estuvieron en producción. Pero ¿qué pasa ahora si tenemos plantas que son pequeñas que las podemos haber sacado de semilla o que vienen de estolones? Es muy normal que le empecemos a ver desde la corona que salen todas estas nuevas raíces. Esto pasa normalmente porque como son plantas muy pequeñas y a esto lo hace para poder largar durante toda esta época que hace mucho más frío más raíces para que se vaya desarrollando toda la parte inferior de la planta y que a medida que empiece a aumentar la temperatura para la primavera todas estas raíces puedan empezar a darle mayor cantidad de nutrientes a toda la planta. Esta misma producción de raíces las vamos a tener en plantas cuando son mucho más grandes. Pero en este caso como la corona ya está reubicada no vamos a tener este problema que nos queden las raíces directamente al aire libre. Una planta de frutilla desde el momento en que nace de la semillita nos va a dar la raíz para abajo y para arriba vamos a empezar a tener las hojitas y así esto a nivel de la tierra. Pero ¿qué pasa a medida que la planta se hace cada vez más grande? Justo en la intersección desde donde van a salir las raíces de la planta de frutilla hacia arriba que es donde vamos a tener todas estas hojas ya bien desarrolladas en esta zona central esta parte de acá es la famosa corona que es desde donde van a salir todas las nuevas hojas hacia arriba y hacia abajo nos van a dar las nuevas raíces. Y por ejemplo dependiendo la edad de la planta cuando son muy pequeñitas como te mostraba recién la corona quedó para arriba. Pero cuando la planta tiene un par de años es muy normal que toda esta corona que teníamos acá a medida que la planta de frutilla va creciendo se vaya elevando y ahora nos quede por acá arriba. La raíz se hace como más gruesa también y a esto lo vas a ver en plantas de frutilla al año o dos años de producción que la corona quedó más para arriba. Cuando estamos llegando para la época del invierno lo que suelo hacer con estas plantas grandes es trasplantarlas y enterrarlas hasta por acá arriba. Volver a reubicar toda esta corona que queda acá abajo de la tierra. Y para reubicarla lo que hago es en una maceta le ponemos algún sustrato un compost que esté bien maduro le suelo poner algunos restos de maderita y lo voy a dejar hasta casi llegando a la mitad. Le hago un pequeño riego y vamos a sacar esta plantita. Mirá la cantidad de raíces que tiene. Fíjate. Por acá abajo tenemos la raíz que se originó a partir de la semilla. La planta empezó a crecer y nos queda la corona por acá arriba con todas las nuevas raícitas. Entonces, es un momento ideal para estar aprovechando y reorientando toda esta nueva corona para que la planta de frutilla pueda empezar a usar estas raíces y siga creciendo durante esta temporada de otoño-invierno. Porque la idea nuestra es ahora enterrarlo hasta justo por acá arriba donde están saliendo todas las nuevas raíces. Y así como está sin sacarle la tierra la pongo directamente en la maceta y la voy a completar con el sustrato hasta que llegue bien arriba. Si te llegas a encontrar con que alguna raíz quedó por afuera la podemos tapar justo en este momento y así vamos a tener toda esta corona bien ubicada para que la planta aproveche todas esas nuevas raíces que tiene y eso va a ayudar a que durante toda esta etapa de invierno la planta siga creciendo. Y solamente nos va a quedar hacerle un riego para que todo el sustrato entre bien en contacto con las raíces. Y así es como vamos a ir logrando orientar esta nueva corona para todas las plantitas recién trasplantadas. En el caso que tengas plantinas recién germinados o sean muy pequeños te conviene dejarlos en un lugar protegido durante toda esta temporada de otoño-invierno para acelerar el crecimiento. En este caso están en estos mini invernáculos que abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que lo puedas armar porque es una forma muy práctica de poder mantener todos estos plantinas de frutillas bien protegidos. Y por acá tengo plantas intermedias que van a empezar a dar flores esta nueva temporada y lo que vamos a notar en este caso es que muchas de las hojas las que se nos estén muriendo y estén de esta forma con todo el tallito muerto te voy a recomendar que a esto se lo vayas cortando. ¿Ves? En esta por más que nos haya quedado verde tenemos toda la base de la hoja que está totalmente muerta y vamos a tratar de limpiarle bien toda la zona de la corona. Es muy normal que por ahí tal vez las hojas se empiecen a poner de color amarillo pero mientras que veamos toda esta base de la hoja verde las vamos a ir dejando porque va a producirse todo un pasaje de energía de esta hoja hacia el centro. Un factor muy importante en esta época de otoño e invierno es la falta de luz que vamos a tener. Por eso te voy a recomendar que sea cual sea la planta una planta de la temporada pasada plantas que recién están germinando o que sacaste por medio de estolones que le des la mayor cantidad de luz posible. Que las dejes directamente al sol para que puedan fotosintetizar la mayor cantidad posible y que aprovechen toda esta luz. De esta forma vas a estar ayudando a todas estas plantas a que sigan acumulando energía en la corona para soportar todo este frío que se nos viene. Y otro factor muy importante es el riego. Como la temperatura baja el tamaño de las hojas se reduce vamos a tener mucha menor pérdida de agua del sustrato y si a estas plantas de frutilla las regamos constantemente en esta época vamos a estar dejando muy húmido el sustrato muchas de las raíces se pueden llegar a morir y esto va a afectar a la planta. Entonces la recomendación que te voy a dar y no solamente es importante en qué momento del día hagamos el riego sino que también la frecuencia con la que se lo hagamos. En cuanto a la frecuencia te voy a recomendar que toques con el dedo y cuando sientas que está seco es el momento justo para hacerle el riego. Pero la mejor hora para hacer este riego es a la mitad de la mañana porque de esta forma no solamente vamos a tener mayor intensidad de luz sino que al tener una temperatura más elevada la planta va a poder estar aprovechando mucho mejor el agua con los nutrientes. Entonces al riego se lo vamos a hacer a mitad de mañana y cuando estemos tocando el sustrato por arriba y esté seco. Espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos podamos mantener lo mejor posible todas estas plantas de frutilla en este invierno. Te mando un saludo grande chau